El Evangelio de Juan 17, versículo 11 Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, Padre Santo A los que me has dado, guárdalos en tu nombre Para que sean uno, así como nosotros Dice el Señor, ellos están en el mundo Y la oración, la intercesión es, guárdalos en tu nombre Con toda su fuerza, levante su voz Y diga al Señor, guarda a mi familia en tu nombre Vamos con fuerza, diga guarda a la iglesia en tu nombre Guarda a los colaboradores en tu nombre Ahora hágalo personal, diga guarda a mis hijos en tu nombre Padre bueno que estás en los cielos Nos preparamos mi Dios para recibir tu consejo Seas tú hablando a nuestros corazones Seas tú ministrando nuestras vidas Que podamos en esta reunión ser ministrados por tu palabra Y que el consejo quede grabado en nuestras vidas Para llevarlo a la práctica Levante su voz, diga Padre envía tu palabra Yo la recibo La abrazo Y la llevo a la práctica Sí Señor, queremos ser hacedores de tu consejo Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Y todos decimos Pidamosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma Con toda su fuerza Amén Gloria a Dios Celébrelo Ya que el Señor ministra nuestros corazones Tome su asiento por favor Hay una declaración en este texto muy interesante De como el Señor pide Intercede al Padre Para que todos aquellos Que han sido Otorgados Entregados en la mano del Señor Sean guardados En su nombre Pero menciona Algo que es muy Delicado Sobre todo en estos últimos tiempos En estas últimas En este último periodo Que se vive En la tierra Se sabe que Día a día Se manifiestan más Los eventos Se evidencia más Se evidencia más El cumplimiento De las profecías Se evidencia más El También la operación De la maldad Y todos estos escenarios Y todos estos escenarios Negativos Se levantan Y quieren afectar Quieren contaminar A los hijos Al papá Al papá A la mamá Como ve usted ahí en pantalla La familia está frente Al sistema Del mundo Se sabe que El mar En la Biblia Representa Todo ese desenlace De turbulencia De amenaza De afectación A la mente Y al corazón De los hombres En el libro En el libro de Apocalipsis Usted mirará Como Dice que Del mar Sale Salen las dos bestias Lo que vendría siendo La operación Del anticristo Y la operación Del falso profeta Falsas Ideas Filosofías Ideologías Conceptos Totalmente Contaminados Con la perversión Y si usted se da cuenta En la escritura Nos vamos Revisamos Como nuestro señor Se paró Sobre el mar Tuvo dominio Sobre el mar Tuvo dominio Sobre el sistema De esta tierra Y también Manifesto Una inspiración Para que sus discípulos Dijeran Queremos nosotros También Dominar Sobre esto Y uno de ellos Fue el apóstol Pedro Que dijo Si eres tu manda Que yo camine Sobre las aguas Y vemos Como ese deseo De querer Trascender De querer Avanzar Nunca el señor Le dijo Tú no puedes Pedro Nunca le dijo Nuestro señor A Pedro Te hace falta Mucha capacitación No Si no le dijo Ven Y Pedro Y Pedro Comenzó A caminar Sobre las aguas Esto nos habla Entonces De la importancia Que debe de haber En nuestra vida El estar Atento A la instrucción Atento Al consejo divino Atento A la palabra Que da vida Atento A la palabra Que fortalece Nuestro ser Para que nuestra vida Como padres De familia Y también Para que la vida De nuestros hijos No sean Absorbidos Por las turbulencias Del sistema De este mundo Estamos en tiempos Muy delicados En donde Aparecerán Terribles Manifestaciones Que Querrán hundir A nuestros hijos A nuestras familias En el caos Y en la conexión Con la muerte O sea Viviendo una Un estado De ansiedad De insatisfacción De desesperación De tristeza Haciéndole creer A nuestros hijos Que no los aman Sus papás O que No son comprendidos Y todo ello Es por la Terrible Turbulencia Del oleaje Del sistema De este mundo En donde Te hace ver Por un momento Como que las cosas Están en calma Pero de repente Se suelta La terrible Turbulencia El grande Oleaje Que quiere Desaparecerte Que quiere Hundirte Que quiere ahogarte Que quiere asfixiarte Pero vemos Una gran Ministración De salvación Cuando Pedro Se estaba hundiendo Clamó al Señor Y el Señor Extendió la mano Y lo rescató Esa es la gran Ventaja Que tenemos Por eso Este texto Dice Están en el mundo Guárdalos En tu nombre Hagamos esta Intercesión Levante su voz Diga Guarda A mi familia En tu nombre Señor El Señor Nos hace ver A nosotros Como pueblo Que en otro Tiempo No éramos Pueblo Por eso Esto tenemos Nosotros Que valorarlo Porque dice Vosotros En otro Tiempo No erais Pueblo Pero ahora Sois el Pueblo De Dios Vamos Diga Soy el Pueblo De Dios Pertenezco Al Pueblo De Dios Entonces Cuando no Está uno Adherido Al Pueblo De Dios Dice No habéis Recibido Misericordia Pero ahora Habéis Recibido Misericordia Y entonces A manera De fortaleza Respaldo De confianza Te dice El Señor Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Para posesión De Dios A fin De que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os Llamó De las Tinieblas A su Luz Admirable Nos Deja Ver El Señor En Esto En Este Texto En Esta Carta Que Escribe El Apóstol Pedro Que Nosotros Estábamos Separados De las Promesas Pero Ahora Nosotros Hemos sido Adheridos Incorporados A ese Linaje A esa Familia A la Tribu Celestial A ese Gremio Especial Y Tenemos Parentesco Por Ahora Anima A tu Hermano Que Tienes Al Dile Tú Eres Mi Familia Tratame Bien Yo Te Donde Hay Más Maltratos Dentro De la Iglesia A veces No se Comprende A veces No se Entiende Que Cada Persona Tiene Un Carácter Tiene Una Personalidad Hay Hijos Hay Hijas Que Como Dicen Allá Fuera Son De Mecha Corta Pero Bendito Dios Que Nos Tiene En Una Casa En Donde Día A Día Nos Va Rectificando Día A Día Nos Va Cambiando Aquí Entre Nos Usted Ha Tenido Ha Creído Ha Ha Revisado En Su Vida Y Ha Visto Que Ha Tenido Cambios Si Ha Habido Cambios En Su Persona En Su Carácter En Su Mentalidad Porque El Señor Nos Explica Y Nos Enseña Que Él Trabaja Por Familias Él Trabaja Por Linaje Y Nos Incorpora A Esa A Esa ADN Que Él Compró Y Nos Adhiere A Esa Genética Para Para Que Ahora Nos Otros Como Hijos De Dios Caminemos En Esta Tierra Con Una Mentalidad Muy Distinta Muy Diferente Por Eso Te Dice Tú Eres Un Linaje Escogido Tú Eres Una Un Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Para Para Posesión De Dios Entonces Amado Pueblo De Dios Vamos A Comprender Esto Fíjese Que Cuando Vemos Como El Señor Ha Trabajado Nuestro ADN Nuestros Pensamientos Nuestro Corazón Nuestra Mentalidad Y También Nuestro Cuerpo Físico Porque Es Un Trabajo Integral Cuando El Trabaja En Tu Mente En Tu Alma En Tus Emociones También Todo Eso Se Refleja En Tu Cuerpo Físico Se Nota O No Se Nota Cuando Una Persona Está Triste ¿Va Que Si Se Nota O No Se Nota Cuando Una Persona Está Muy Enojada Si Se Nota No Se Nota Cuando Una Persona Está Alegre Claro Entonces Lo Que El Señor Quiere Es Que Entendamos Que En Este Caminar Vamos A Estar Siendo Influenciados O Afectados Por El Oleaje Del Sistema Mundo Por Esas Terribles Afectaciones Porque El Mar También Representa Las Diferentes Manifestación De Las Emociones Que Tenemos A Veces Estás Con Una Sonrisa De Oreja Oreja Y A Veces Estás Con Una Cara De Pocos Amigos Diferentes Manifestaciones No Se Si Usted Ha Con Vivido Con Personas Que En Un Momento Están Sonriendo Y De Repente Ya Están Bien Enojadas ¿Cómo Se Siente Con Vivir Así O Vivir Así No Se Disfruta Por Eso Señor Dice Quiero Que Entiendan Que Ustedes Están Guardados En En Nombre Que Sobre Todo Nombre Ahora Vamos A Entender Lo Fíjese Que Allá En El Libro De Números Capítulo 26 Solo Traje Tres Textos Nada Más Para Comprobar Dice La Escritura Que En Boca De Dos O Tres Testigos Consta Toda Palabra Pero Usted Puede Mirar Como Todo El Capítulo 26 Contiene Una Un Listado De Nombres De Familias Contiene Ese Término Mishpajat Que Es Familias Mishpajat Que Representa A Un Gremio Representa A Una Tribu Representa A Un ADN Familiar Le Voy a Explicar Lo Siguiente Usted Mirará En El Versículo Cinco Números 26 Cinco Dice La Familia De Los Enoquitas La Familia De Los Faluitas Nos Vamos Al Seis Dice La Familia De Los Cerros Nitas La Familia De Los Carmitas Y De Ahí Nos Vamos Al Versículo Doce En Donde Dicen La Biblia La Familia De Los Nemuelitas La Familia De Los Jaminitas Usted Mira Cómo En El Idioma Hebreo Nos Da Una Lección Bien Importante Porque Después Después De Mirar Después De Escribir Mishpajá Aparece El Nombre De La Familia Pero Qué Interesante Es Esto Porque Después De Esa Ahí Está En Azul Mishpajá El Texto Comienza Usted Sabe Que De Derecha A Izquierda Solo Que Para Poner La Cita Bíblica Lo Ponen Aquí En El Lado Izquierdo Pero Esta Cita Debería De Ir Acá Al Inicio Pero Por Orden O Porque Así Así Está En El En El En El Programa Aparece A mano Izquierda La Cita Bíblica Pero Vea Cómo Aquí En Donde Dice Mishpajá En Oquitas Note Cómo Aparece En El Inicio De Cada Nombre Está Una J Y Una Y Y Otra Vez Mishpajá Está Una J Y Una Y Y Otra Vez Mishpajá Y Otra Vez Aparece Una J Y Una J Una J Y Una J En El Nombre De Cada Familia Está Cubierto O Está Protegido Por Las Dos Letras Que Componen El Nombre De Nuestro Dios Espero Me Entender El Nombre De Nuestro Dios Está Compuesto Por Cuatro Letras Jud He Bab He Entonces Veamos Como El Pertenecer A un Linaje Escogido A un Real Sacerdocio A una Nación Santa A un Pueblo Adquirido Nos Enseña Nuestro Padre Dios Que Sus Hijos Sus Hijas Gozan De La Protección De Su Nombre Por Eso La Oración De Nuestro Señor Fue En Este Capítulo 17 Versículo 11 Dijo Padre Santo A los Que Me Has Dado Guárdalos En Tu Nombre Entonces Espero Que Esto Nos Alimente Nos Fortalezca Nos Genere Un Respaldo En Nuestro Corazón Y En Nuestra Mente De Que Al Estar Vinculados Al ADN Al Linaje De Nuestro Señor Nuestra Vida Está Guardada Con Su Poderoso Nombre Estamos Guardados En Su Nombre Y Eso Trae Una Garantía De Que Al Estar En Esta Tierra Nuestra Familia Nuestros Hijos Gozarán De Una Protección Un Cuidado Y Una Atención Especial Fíjese Cómo El Señor Le Dijo A Su Siervo David Le Dijo Mira Después Después De Que Tú Te Vayas De Esta Tierra Estoy Parafraseando El Texto Tus Hijos Serán Guardados Porque Tú Me Amaste Tú Me Cuidaste Tú Me Honraste Tú Fuiste Fiel Tú Fuiste Un Hombre Que Peleo Las Batallas Para Que Jerusalén Para Que Israel Estuviese En Paz En El Momento En Que Tú Te Vayas Yo Me Encargaré De Cuidar A Tus Hijos No Le Gusta Eso Que El Día Que Tú Te Vayas Y Cierres Tus Lindos Ojos Quien Cuide De Tu Familia Sea El Creador Del Universo Dice Si Ellos Voy A Parafrasear Esto Si Ellos Se Pasan De Listos Si Ellos Se Conducen Por Otro Camino Dice Yo Usare La Vara Tan Aquí Quiere Que Dios Usa La Vara Tan Pilas Que Bueno No Porque Porque Vamos A Enseñar A Nuestros Hijos Que Tenemos A Nuestro Padre Que Nos Guarda En Su Poderoso Nombre Entonces Usted Sabe Que Esa Yud Y Esa Hey Tienen Una Enseñanza Una Ministración Poderosa Para Nuestra Vida Usted Sabe Que La Yud Representa La Mano Poderosa De Dios Pero Representa También Los Buenos Pensamientos De Dios Para Sus Hijos Lo Que Vendría Haciendo El Poder Concentrado De Dios Para Sus Hijos Para Ayudar Para Guardar A Sus Hijos Y La Hey Es El Poder Creativo Entonces El Número Usted Sabe Que La Letra La Letra Yud Tiene Un Valor Numérico De Diez Y Esto Está Vinculado Con Los Mandamientos Divinos Amado Pueblo De Dios Amados Padres De Familia Haga El Esfuerzo Haga La La Tarea De Leer Un relato Bíblico Y Compartirlo En la Mesa En Sobremesa Y Decir Yo Leí Este Texto Como Ven Ustedes Que Entiendes O Que Entienden Ustedes Con Este Texto O Este Relato O Esta Parábola O Esta Alegoría Porque Que En El Momento En Que Nosotros Sembramos La Excelencia De La Palabra En El Corazón De Nuestros Hijos Entonces Esa Ayud Que Usted Mira Ahí En El Aire Se Extiende Una Mano Y Hace Un Círculo Para Proteger A Nuestra Familia Entonces Aparece La Letra Samech Es Un Círculo El Nombre De Nuestro Dios Porque Samech Porque Es la Letra Número 15 Por Eso Cuando El Señor Nos Dice Mishpajá O Sea Está Cubriendo La Familia Con Su Mano Extendida Hace Un Cerco Hace Una Protección Maravillosa A Tu Descendencia Y Cuando Vemos Lo Que Representa La Mano Poderosa O Ese Poder Concentrado De Dios Para Ayudar A Sus Hijos Es Que Nada Te Faltará En Esta Tierra Y Eso Lo Ven Nuestros Hijos Que Nada Te Falta Porque El Señor Es Tu Pastor El Señor Es Tu Proveedor El Señor Es Tu San Ador El Señor Es Tu Estandarte El Señor Es Tu Paz Pero Es necesario Que Lo Entendamos Hijos De Decía El Salmista El Rey David Oh Cuanto Amo Yo Tu Ley Todo El Día Es Ella Mi Meditación Cuando Impregnamos La Ley De Dios En Nuestra Vida Entonces Nuestra Genética Comienza A Transformarse Comienza A Fortalecerse Comienza A Rectificarse Comienza A Limpiarse Y Entonces Vemos Maravillas Milagros Puertas Abiertas Soluciones Que Vienen De Parte De Dios Para Nuestro Para Nuestro Caminar Para Nuestros Proyectos Para Nuestros Sueños Estamos Aquí Guárdalos En Tu Nombre Entonces Se Forma Esa Samech Esa Protección Ese Círculo Y Mire Qué Interesante Cómo Tiene Toda Una Relación Porque La Letra Samech Tiene Un Valor Numérico De 60 Y Vemos Cómo La Bendición Sacerdotal Se Hace Con Las Dos Manos Porque En Cada Mano Hay Treinta Huesos Que Operan En La Bendición La Bendición Sacerdotal Está Compuesta Por 15 Palabras Y 60 Letras Y Acá Traje El Texto Y Lo Vamos A Leer En Hebreo Para Que Se Active Su Boca Y Su Bendición Aquí Está En Hebreo Por Favor De La Lectura Al Versículo 24 25 26 Con Toda Su Fuerza Uno Dos Tres Voy a Pedirles Que Haga El Es Fuerzo De Articular Estas Palabras Porque Esto Es Una Realidad Con Que Comienza Cada Palabra En Hebreo Con Que Comienza Con La Letra Yud Con La Letra Yud Y Lo Lo Hacía El Sacerdote Era Levantar Sus Dos Manos Y Transmitir Esta Bendición Ministrando Un Gran Respaldo Y Una Gran Ministración En La Obra De Tus Manos Vamos Levanten Sus Manos Véalas Así Diga Treinta Huesos En Cada Manos Y Cuantos Dedos Tienes Diez Cinco Y Cinco Vamos Levanten Su Mano Y Diga Cinco Mandamientos Para Honrar A Mi Padre Dios Y Cinco Mandamientos Para Tratar Bien A Mi Prójimo Vamos Declare Entonces La Bendición Fluye En Mi Vida La Obra De Mis Manos Dios Las Bendice Ahora Fíjese Lo Siguiente Cuando Hay Una Bendición Para Tu Vida No Hay Diablo Que Pueda Penetrar Interrumpir La Bendición Que Dios Te Ha Dado Vamos Aquí Entonces Dele Lectura Con Toda Su Fuerza Y Si Hacemos El Esfuerzo De Aprendernos Para Ministrarlo A Nuestra Familia Con Tus Dos Manitas Ministrar A Tus Hijos Esta Bendición No Quiere Usted Que Su Descendencia Sea Una Descendencia Excelente Una Descendencia Extraordinaria O Quieres O Quieres Tú Que El Sistema De Este Mundo Jale A Tus Hijos A La Perdición A La Perversión A La Drogadicción No Los Hijos De Dios Tenemos Un Manto De Bendición Y Tenemos Herramientas Poderosas Para Destruir La Maldición Que Quiere Infectar El Corazón De Nuestros Hijos ¿Qué es lo que Dice Esas Palabras En Hebreo Ahora Dígalas En Español Por Favor Ahí Está Abajo Con Toda Su Fuerza Uno Dos Tres ¿Qué Dice Ahora Ahora ¿Por qué No lo Hacemos ¿Por qué No lo Practicamos De manera Ya Presencial Ahí Con 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 Tu Hijo Tu Esposa Si Está Ahí Tu Esposo Acérquese Ahí Y Dígale Estas Palabras Si Es Tu Esposa Dile A Tu Esposo Estas Palabras Si Están Ahí Tus Hijos Toma De La Mano A Tu Hijo A Tu Hija Y Dígale Estas Palabras Vamos A Hacerlo Porque Muchas Veces Se Da La Enseñanza Pero No Se Hace En Casa Entonces No No Fluye Realmente La Bendición Como Uno Quisiera Pero Hagámoslo Aquí En Casa Aquí En La Congregación Acérquese Ahí A Su Esposo Póngase Sobre Sus Pies Y Transmitan Esta Bendición Si Usted No Tiene Alguien Que Este Ahí Que Sea Su Familiar No Importa Acérquese Alguien Y Dígale Transmiten Esta Bendición Yo Quiero Bendición Acérquese Alguien Busque Alguien Y Transmitan La Bendición Que El Señor Nos Da Hagámoslo Con Nuestra Fuerza En Español Una Dos Tres Ahora Hagámoslo En Hebreo Con Toda Su Fuerza Uno Dos Tres Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Siéntese por favor Que Pasa Si Esto Lo Hacemos Diariamente Hijos Que Crees Que Va Suceder Con Tu Esposa Con Tu Esposo Con Tus Hijos Si Diariamente Transmitimos Esta Bendición Podría Usted Tomarle Foto A La Diapositiva Y Y Practicar No Porque Esto No Es Una Fábula Esto Es Una Realidad Nuestros Hijos Están Protegidos Por La Mano Poderosa De Nuestro Dios Entonces Como Familia Estamos Dentro De Ese Círculo Dentro De Ese Blindaje Dentro De Esa Cobertura De Protección No Quiere Que La Obra De Sus Manos Sean Prósperas Quiere Usted Que En Sus Manos Fluya La Bendición Quiere Usted Que En Sus Manos Fluya Salud Y Sanidad Entonces Vivamos Acorde A Las Instrucciones Que Dios Nos Da Cuántas Cuántas Hay aquí En La Bendición Sacerdotal Al Inicio Una Que Representan Diez Más Diez Más Diez Treinta Treinta Huesos Tienes Tú En Tus Manitas Cinco Dedos Están Aquí Catorce Falanges Y Todo Ello El Señor Nos Enseña La Gran Bendición Que Tienen Tus Manos El Toque De Tus Manos Dices El Señor Te Bendiga Y Te Guarda Hijo Y Si Es Un Hijito Ahí Como Que Está Medio Inquieto Como Que Hasta Se Va A Burlar No Te Preocupes Tú Estás Transmitiendo Una Bendición Quiero Que Avancemos A Lo Siguiente En Las Sagradas Escrituras Vemos Algunas Familias Que Tuvieron Complicaciones Debido A Que No Permitieron Que Que Ley De Dios Se Impregnara En Sus Corazones Pertenecían A La Familia A Una Tribu A Un Gremio A Una Orden Sacerdotal Si Pero No Permitieron Que La Vida De Dios Entrar En Ellos No Permitieron Que La Bendición Se Impregnara En Ellos Y Así Podemos Ver Dentro De Una Congregación Dentro De Un Matrimonio Dentro Una Casa Espiritual Podemos Ver Como Hay Hombres Mujeres Que Entienden Y Dejan Que La Palabra Se Impregne Pero Hay Personas Que No Hay Personas Que Toman A Juego Lo Sagrado Hay Personas Que No Valoran Lo Que Dios Les Ha Dado En Las Manos Hay Personas Que Dudan De Las Promesas Escritas En El Libro Sagrado Y Todo Allo Trae Un Una Complicación Todo Allo Trae Un Resultado Negativo Por Ejemplo La Familia De Coré Que Le Faltaba A Este Sacerdote Que Le Faltaba Si Dicen Los Sabios De La Biblia Que Él Cuando Se Desplazaban Tenía Que Usar Dos Cientos Dos Cientos Asnos Para Cargar Toda Su Riqueza Para Cargar Para Llevar Y Portar Su Oro Pero Vemos Como Lo Que Tenía No Lo Satisfacía Lo Que Había Logrado Lo Que Había Obtenido No Era La Satisfacción Para Él Quería Más Y Quería La Posición Peleaba Una Posición Peleaba Un Reconocimiento Para Que Moisés Se Quitara Y Él Ocupara Ese Lugar Y Vemos Que Esa Manifestación De Insatisfacción Lo Llevó A Que Desarrollar En Su Vida Una Rebelión Y Lo Más Triste Fue Que Contaminó A 250 Príncipes 250 Personajes De Renombre Les Contaminó Su Insatisfacción Los Contaminó De Su Rebelión Y Se Levantaron Contra Moisés Y Contraron Y Vemos Que Esa Insatisfacción Afectó A Toda La Familia Afectó Su Entorno Imagínese Usted Un Poquito Estar En La Tienda De Coré O De Corag En Hebreo Estar En Esa Tienda Que Diálogos Tendría Corag Con Su Esposa Y Con Sus Hijos No Es Que Moisés No Es Que Arona Si Yo Estuviese Ahí Yo Haría Esto Yo Movería Esto Yo Me Cambiaría No Yo Traería El Pueblo Más Movido Que Cosas No Platicarían Dentro De Esa Casa Y Cómo Terminó Corag Tragado Por La Tierra Y Dice Que Toda Toda Su Toda Su Riqueza También Se Fue Tragada Por La Tierra Excepto Dos hijos De Corag Que Dijeron No Nosotros No Vamos A Entrar En Esta Conspiración Nos Se Alejaron Cómo Es Posible Que Dos hijos De Corag Dijeron No Nosotros No Le Entramos A Este Pensamiento De Nuestro Papá Entonces Noten Amado Iglesia Amado Pueblo De Dios Que En Esta Tierra Las Influencias Del Sistema Quieren Contaminar La Mente Y El Corazón De Las Familias Pues Hay que Tener Mucho Cuidado Y Entender Que La Bendición Pudre La Maldición La Bendición Es Más Poderosa Que La Maldición Y La Palabra De Dios Es Más Poderosa Y Más Cortante Que Una Espada De Dos Filos Cuando Nosotros Bendecimos Y Nosotros Adquirimos Incorporamos Cinco Mandamientos Que Tienen Que Ver Con Dios Y Cinco Mandamientos Que Tiene Que Ver Con El Trato A Nuestros Seres Queridos Vamos A Estar Apegados A Esos Diez Mandamientos Entonces Las Treinta Los Treinta Huesos Que Fluyen Que Se Mueven En Nuestra Mano Tendrán Habilidad Tendrán La Bendición Para Desarrollar Nuestras Actividades Con Excelencia Porque La Obra De Nuestras Manos Dios las Bendice Bendito Sea El Señor Nuestro Dios Que Adiestra Nuestras Manos Para La Batalla Y Nuestros Dedos Para La Guerra Con Una Con Una Mano Dice El Libro De Neemías Capítulo Cuatro Con Una Mano Con Una Mano Empuñaban La Espada Y Con Otra Construían Hay Que Cortar Estas Cosas Que Quieren Contaminar A Nuestra Familia El Hombre De Dios La Mujer De Dios Debe De Saber Contentarse Con Lo Que Dios Le Está Dando Están Aquí Pero Es que Yo Quiero No 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 Vive Contento Porque Dios Te Va A Administrando Dios Te Va A Otorgando Lo Que Tú Necesitas No Vivas Insatisfecho Este Mundo Te Oferta Una Gran Cantidad De Cosas Ya Salió Un Celular Nuevo Ya Salió Otro Modelo De Computadora Ya Salió Un Los Tenis De Moda Ya Salió La Playera De Moda Ya Salió El Auto De Moda Y Una Gran Necesidad De Querer Obtener Eso No No Hijo Usted Es Hijo De Dios Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Dios Le Va Dando Dios Le Va Proveyendo Dios Le Va Otorgando Dios Va Abasteciendo A Manos Llenas Pero Sin Perder Que La Bendición De Dios De La Que Enriquece Y No Añade Tristeza Hubo Otra Familia La Familia De Acán Josué Capítulo 6 Dios Dijo No Tomen Nada Porque Lo Que Tomen Es Anatema No Tomen Nada Van A Entrar Van A Ver Como Las Murallas Se Vienen Abajo Decía Un En Un Escritor Dice Que Las Murallas No Se Derribaron No Se Vinieron Abajo En Esa En Ese Milagro Que Dios Hizo Sino Que Lo Que Sucedió Fue Que Se Abrió La Tierra Y Las Murallas Fueron Se Fueron Hacia Abajo Y Entonces Israel Entró Imagínense Jericó Toda Cercada Amurallada Y La Muralla Se Hundió Entonces Israel Entró Y Toda La Riqueza Dijo Dios No Tome Nada Y Sabe Que Hizo Acán Vieja Vieja Mira 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 Ese Lingote De Oro Mira Ese Manto Babilónico Mira La Plata Tráete Tu Manto Y Cubrimos Y Nos Llevamos A La Casa Y Que Cree Que Dijo La Esposa Si Mi Amor Si Te Vas A Poner El Manto Cuando Pasen El Tiempo Ya Cuando Pasen Los Años Te Pones El Manto Y Te Vas A Ver Calidad Si Mi Amor Se Pusieron De Acuerdo Hijos Y Escondieron El Oro La Plata Y El Manto Babilónico Lo Escondieron Dentro De Su Tienda Cómo Se Verían Imagínese Un Poquito Este Evento Cómo Se Vería El Papá La Mamá Escondiendo Y Los Hijos Mirando Que Están Haciendo Un Hoyo Hijo Es Que Guardar El Oro Y La Plata Para Que Mañana Vean Que Tú Ustedes Son Los Campeones Hijo Que No Quieres El Auto Ese Que Te Gusta Si Papá Porque Esa Esos Esos Esas Pláticas Se Tienen En Sobremesa Papá Fíjate Que Me Ofrecieron Un Auto Tiene Cuatro Llantas Y Cuánto Cuesta Dice El Papá Y La Mamá No No Primero 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 Me Vas A Comprar Lo Que Yo Necesito Peleándose Ahí En La Mesa Como Se Pondrían De Acuerdo Esta Familia Para Si Vamos A Esconder El Oro La Plata Y El Manto Se Se Pusieron De Acuerdo Pero Dios No Se Le Pasa Nada Él Sabe De Qué Cosas Hablamos Hijos Él Conoce Las Pláticas Y Los Acuerdos Que A veces Tomamos Ahí No Vamos A Hacer Esto Y Dios Dice Y Entonces A Mí Que Me O sea Ni Siquiera Me Están Considerando Tantito Señor Déjanos Ponernos De Acuerdo No Hijos Se Metieron En Un Problema Que Le Pasó A Can Hijos Los Mataron A Pedradas Porque Por Causa De Ese Acto Israel Tuvo Una Pérdida En La Guerra Perdieron Y Josué Dijo Señor Por Qué Permitiste Que Hubiese Una Pérdida Porque Perdimos Porque No Tuvimos La Victoria Si Era Un Pueblo Chiquitito Y Nos Dio Nos Dio Con Todo Pregúntale A Uno De Tus Guerreros Que Hizo Si Uno Se Pone A Meditar A Reflexionar Y Si Líbranos Señor Porque Hay Acuerdos Que Se Hacen Dentro De Las Casas En Donde Se Ignora Los Principios Y Los Mandamientos Divinos Otra Familia El Imelec Dicen Que Eran Unos Era Una Familia Tenían Una Hacienda Muy 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 Abastecida Pero Pero Como Hubo Hambre En Belén Dice Que Iban Y Le Tocaban La Puerta El Imelec El Imelec Nos Puedes Dar Tantito Trigo Nos Puedes Dar Tantito Pan Nos Puedes Dar Tantito Aceite El Imelec Y Tocaban Una Tacita De Azúcar El Imelec Queremos Tantito Tantitos Huevitos Queremos Tantito Arrocito Y Entonces El Imelec Se Enojó Dijo Estos Me Van A Dejar En La Calle Vieja Y Ahí Va La Vieja Otra Vez Que Nos Vamos De Aquí Mi Amor Nos Vamos Ves Como Diariamente Vienen A Pedirnos Pues Que Se Creen Que Yo Soy Acá El El Papá De Ellos O Que Y Y La Esposa En vez De Decir Cálmate El Que Te Ha Dado Esa Provisión Es Dios No También Dijo Vámonos Viejo Se Dan Cuenta Como En Los Tres Casos Que Estoy Dándoles Un Ejemplo La Esposa Le Siguió El Juego A Su Esposo Y La Biblia Dice No Es Bueno Que El Hombre Este Solo Le Haré Una Ayuda Que Dice Idónea Mujeres Digan Soy Una Ayuda Idónea Ay Hermanas Dios Santo Varones A Ver Digan Yo Tengo Una Ayuda Idónea Les Voy A Decir Que Significa Eso Sabe Que Significa Ayuda Idónea No Si No Pregunta Seguimos Sabe Que Significa Es Ser Que Nego Quedó Claro Es Ser Que Nego Ya Se Lo Dije Sabe Que Significa Ayuda Idónea Es Ser Ser Nego Es Ser Es Ayuda Que Nego Es Que Siempre Este En Contra De Ti Cuando No Estás Haciendo Lo Bueno Pero Pero Lamentablemente La Mujer Se Adhiere Al Pensamiento De Su Esposo Y Dice Para Que No Se Enoje No Vamos a La Iglesia No 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 Leas Para Allá No No Levanten La Mirada Es Ser Que Nedo Mujeres A ver Abran La Boca Y Digan Es Ser Que Nedo Es Detener Al Hombre Cuando No Está En Lo Correcto Es Ayúdate La Dios No Pues Que Te Voy A Dar Una Padre Del Cielo Dice Que Me Dar Una Vas A Ver Como Un Querubin Viene Con Una Espada Y Le Corta Ya Sabes Que Lo Detiene Hijo Y Después Una Oración Para Que Me Funcione Dios Es Dios Hijo Su Palabra Es Viva Y Eficaz No Dice Que Es Más Cortante Que Una Espada De Dos Filos Pero Ves Que Está Ahí Vieja Hoy No Vamos Lo Que Tú Dígas Y Ves Que Las Cosas No Están Bien Ves Que Las Cosas No Marchan Bien Lo Que Tú Dígas Y Los Hombres Me Están Mirando Diciendo Pastor No 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 Si Mis Hijos La Mujer Te Tiene Que Cuadrar Cuando Tú No Estás Buscando A Dios Hay Cuatro Columnas Mejor No Se Las Digo Porque Si No Si Me Están Mirando Mal Se Siente Bien Feo Que Les Están Dando La Enseñanza Y Si Es Por Nuestro Bien Hijos Quiere Que Se Lo Se Lo Tra En La Tierra No No Quiere Morir A Pedradas No Quiere Morir Enfermo No Entonces Mujeres A ver Por favor Están Aquí Presentes Quiere Que Su Esposo Muera Pedradas Que Que Lo Tra En La Tierra Que Termine Todo En 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 No Use La Sabiduría La Mujer Sabia Edifica Su Casa El Hombre Sabio Pone Su Casa Sobre La Roca Seguimos Había Otra Familia La Familia Del Sacerdote El Dice Que Sus hijos Haciendo Cosas Indevidas Indecorosas Usted Puede Lerlo En El Libro De Primero Samuel Capítulo Dos Andaban En La Fornicación En El En El En El Desenfreno Y Dios Enojó Dice Que Estos Hijos Tuvieron Una Involución Dejaron De Ser Hijos De Dios E Hijos Del Sacerdote Elí Y Se Convirtieron En Hijos De Belial O sea Hijos Del Diablo Que Triste Porque Se Les Confía Un Servicio Se Les Confía Una Tarea En La Obra De Dios Y Se Les Hace Fácil Andar En Movimientos Incorrectos Si Se Te Dio Un Privilegio De Estar En La Alabanza De Estar En Los Diáconos De Estar En Ujeres De Estar Colaborando Que En Que Andas Metido En Que Te Estás Involucrando No Vayas A Terminar Como Le Sucedió A La Descendencia De La Familia De Elí Quedarse Sin Gloria Pero Es Que Yo Le Echale Ganas Lo Que Quieras Mijo Pero Si No Tienes La Gloria Si No Tienes La Gracia Si No Tienes El Respaldo Serás Una Persona Que Le Echa Ganas Y A La Vivo A La Vivo A La Vivo Y Ahí Vas Pero No Hay Fruto La Otra Familia Que También Pasó Terribles Complicaciones Fue La Familia De Sedequías Ese Papá Se Atrevió A Hacer Un Agujero A La Muralla En En Vez De De Decir A Ver Pueblo Nos Está Yendo Mal Hombre Las Cosas No Están Bien Vamos A A Ver Sacerdotes Juntémonos Levitas Juntémonos Hombres De Dios Juntémonos Ayunemos Hagamos Una Oración Al Creador Que Nos Perdone Que Nos Ayude Las Cosas No Están Resultando Como Queríamos Hay Escasez Hay Situaciones Muy Complicadas Estamos Siendo Rodeados Por El Ejército De Babilonia Vamos A Ponernos De Acuerdo Para Orar Y Clamar A Dios Usted Cree Que Si Se Hubieran Juntado Y Reunido Para Orar Dios No Los Perdona Ustedes Creen Que Dios No Hubiese Detenido O Esos Adversarios Alrededor No Hubiesen Sido Opacados Por Dios Pero No Ya No Ya No Ya Para Que No Ya No Le voy A echar Ganas Y La Esposa Dice Pues Ya No Le echamos Ganas Mi Amor Yo Desde Cuando Te Había Dicho Que Ya No Le echemos Ganas Y Los Hijos Entonces Ya No No Y Entonces Cálmese Aquí El que Manda Soy Yo Cuidado Hijos Cuidado Cuidado Y Ahí Va El Travieso Le Hace Un Agujero A La Muralla Que Cree Que Paso Lo Agarraron Hijos Y Sabe A Quien Pagó Las Consecuencias Primero La Familia Dice Que En Presencia De Ese Hombre Le Sacaron Los Ojos A Sus Hijos Y Le Cortaron La Cabeza Te Gustaría Ver Ese Acabose De Tu Familia Librenos Dios Hijos Una Vez Que Matan A Sus Hijos Le Cortan Los Decapitan Les Cortan La Cabeza A Él Le Sacan Los Ojos Y Lo Atan Con Cadenas Y Lo Llevan Cautivo Porque Creen Que Nos Dejaron Todos Estos Relatos Para Amar La Palabra De Dios Para Que Amemos La Bendición La Bendición De Dios Te Cubre Mijo La Bendición De Dios Te Protege Se Hace Un Círculo Alredor De Tu Vida Se Acuerdan Ustedes De Job Cuando Satanás Dice Has Puesto Un Cerco Alrededor De Job Porque Esa Protección La Tenemos Hijo Tu Varonsito Estas Protegido Por la Mano De Dios Mujeres Están Protegidas Por la Mano Poder De Dios Su Casa Está Acercada Sus Bienes Están Protegidos Tu Salud Está Protegida Por la Mano De Dios Cinco Mandamientos Y Cinco Mandamientos Cuántas Tablas Eran Dos Dos Tablas Como Que Diez Tablas Donde Dicen En la Biblia Que Eran Diez Tablas Hijos Ya Ve Como No Me Está Cuántas Tablas Eran Dos Cuántos Mandamientos Cuántos Mandamientos En Cada Tabla Entonces Levante Sus Manos Así Cinco Y Cinco Treinta Huesos Cinco Dedos Vamos Con La Bendición De Dios Está En Mis Manos Yo voy a Bendecir A Mi Familia Voy A Bendecir A Mis Hijos De La Lectura En Español Con Ahora Voy Terminando Será Lo Mismo Decir Estas Bendiciones A Nuestros Hijos O Decirles Es que Eres Un Burro Igualito A Tu Abuelo Es que Tú No Entiendes Toda La Cara De Tu Abuela Es que Tú No 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 La Oveja Negra Yo Les Pregunto Higos Será Lo Mismo Decirles A Nuestros Hijos Que Decirles Esto No Entonces Seamos Mis Paja Con Protección Divina Nuestro Señor Dijo Están En El Mundo Pero Guárdalos En Tu Nombre Fíjese Él Nos Da La Lección A Que Nos Nos Bendigamos A Nuestra Familia No Se Si Quedó Clara La Palabra En Vez De Estar Ahí Peleando Discutiendo Y Que Es Que Tú Y Tú No Mejor Bendiga Cuando Esté Dormido Ese Muchacho Que A lo Mejor Está En Una Situación De Rebelión Llegas Y Pones Tu Mano Y Si Puedes Tus Dos Manos Y Le Dices El Señor Te Bendiga Y Te Guarde El Señor Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Tenga El Señor Alza Su Rostro Alza Sobre Ti Su Rostro Y Te De Paz Que Crees Que Siente Ese Muchacho A La Primera No Se La Va A Creer Tú Tú Si Siempre Me Has Maldecido Si Siempre Me Has Menospreciado Si Mijo Pero Hoy Nos Enseñaron Que La Bendición Es Más Poderosa Que La Maldición Cuando Ves A Tu Esposo Cargado De Tantos Problemas El Señor Te Bendiga Y Te Guarde El Señor Te Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Tenga De Ti Misericord Imagínate Ese Esposo Todo Cargado Todo Furioso Todo Maloliente Hasta Le Van A Dar Ganas De Bañarse Es Es Que No Cambias No No Le Ech Ganas Ve Mi Cuñado Ese Si Le Echa Ganas Lo Comparas Con Tu Cuñado No No Hijo Dios Dios Da Respuestas Dios Nos Da Palabra Dios Nos Da Instrucción Para Que Caminemos De Manera Distinta Ahora El Último Texto Mire Lo Que Dijo Josué Y Si Nos Parece Bien Servir Al Señor Si No Te Da Alegría Servir Al Señor Si No Te Da Satisfacción Si No Sientes Esa Degustación Mira Lo Que Dice Escoged Hoy A Quien Habéis De Servir Si A Los Dioses Que Sirvieron Vuestros Padres Que Estaban Al Otro Lado Del Río O A Los Dioses De Los Amorreos En Cuya Tierra Habitais Pero Que Definición Tenía Este Papa Dice Pero Yo Y Mi Casa Pero Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor Y Lo Mismo Digo Yo Yo Y Mi Casa No Nos Cansaremos De Servir A Dios Yo Y Mi Casa Degustaremos De Su Presencia Y Yo Y Mi Casa Celebraremos Al Creador Y Yo Y Mi Casa Asistiremos Con Alegría A Su Santuario Yo Y Mi Casa Adoraremos Gritaremos Celebraremos Le Daremos Lo Mejor A Nuestro Dios Le Daremos Nuestro Mejor Cántico Nuestra Mejor Alabanza Nuestro Mejor Servicio Le Daremos Gloria Honra Exaltación Si usted Lo Cree Celebre Ovaciones De La Gloria Nuestro Dios Grande Grande Es Nuestro Dios Maravilloso Su Santo Nombre Padre Hermoso Glorioso Eres Tu Señor Eres Nuestro Padre Eres Nuestro Dios Nuestro Creador Nuestra 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 Nuestro Pastor Nuestro Sanador Nuestro Refugio Nuestra 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 Vida Bendito Dios Quiero Levantar Tus Manos Dios Dios Te ha Dado Esas Manos Sesenta Huesos Se levantan Para decirle A Dios Aquí está Mi vida Para servirte Señor Señor Sublime Dime gracia de mi Dios, cuán gran de amor de Dios, perdido estaba y me encontró. Sublime amor de Dios, canten mujeres.